Una vez más, la empresa encargada en realizar los trabajos en la conocida trocha, el tramo que va desde Sinaí hasta Palmares, incumplió la fecha para comenzar con las obras, situación que terminaría con una rescisión de contrato, según el alcalde Jeffrey Montoya. Es un hecho que vamos por ese camino, yo creo que han sido muchos, muchos meses. Si bien es cierto, hay un aspecto de fuerza mayor en cuanto a la disposición de materiales, pero tampoco nos han presentado una solución clara a esta situación de la ejecución del contrato. Entonces, bueno, esperaremos cuál va a ser la decisión, que ya ahí tiende a ser colegiada por parte de las tres partes en este momento, que es el MOB, GIZ, y la posición nuestra como municipalidad, que somos los afectados directos. Montoya también fue claro en que no se pagará ni un solo colón por lo que se realizó hasta el momento. Sí, de hecho, bueno, no se pagaría lo que debe haber sido facturado. O sea, en este momento, esta labor que fue ejecutada por parte de la empresa, no ha sido paga, porque no ha podido ser recibida satisfacción. O sea, todo el sello alfáctico que vimos en la primera parte, entre Sinaí y los chiles, y entre los chiles y palmares, todo lo que es la colocación de la base, eso no ha sido facturado a la empresa. Entonces, no ha sido recibido satisfacción, ni será recibido satisfacción, hasta tanto no lo corrijan. Y eso es precisamente lo que más nos preocupa. Los más afectados con esto serían los vecinos de todos estos sectores, porque lo que veían pronto pasaría a ser tema de meses, en el caso de que se rescinda el contrato. Meses, meses. Lamentablemente, por eso es que ha sido complicado este tema de a veces hablar de una rescisión, porque sabemos que esto se lleva meses, implica una reajudicación, implica un reacomodo de la parte económica, implica buscar a otra, al siguiente participante de lo que fue en su momento la adjudicación. Todo está en manos de la unidad ejecutora, para saber cuál es el destino de esta historia. Ya hemos hecho el reporte como municipalidad, como ente en este caso supervisor y ejecutor del contrato. En este momento, la decisión queda en manos de los señores de GIZ, que es la unidad ejecutora como tal, la que ejecuta el fideicomiso, junto con los señores del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros ya hicimos las... enviamos las informaciones del caso. La trocha sigue esperando.